Michael Jacobsen es el principal centro de atención en la actualidad de la Unión Deportiva Almería debido a las molestias que arrastra desde el partido disputado el pasado sábado frente al Jerez en el estadio de Chapín. De hecho el jugador danés era duda hasta el último momento, como así lo manifestó el propio entrenador Lucas Alcaraz de cara al choque con el Huesca. El central rojiblanco sufrió un golpe en la rodilla que le ha generado una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha. Jacobsen entrenó en la primera sesión preparatoria de la semana el pasado martes pero ya no se ejercitó con el grupo. Mientras sus compañeros han trabajado en el anexo el danés ha estado tratándose en la sala médica. Como decíamos es seria duda y hoy se comprobará cómo se encuentra para decidir si estará o no en condiciones de jugar el sábado o de entrar en la convocatoria que facilite el entrenador Lucas Alcaraz.